Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a Wefpunha Battle for Bikini Bottom Rehydrated que en el capítulo pasado terminamos con el nivel de la playa, aunque nos falta hacer una pequeña cosa que yo daré después, vencimos al primer jefe, al jefe como tal, que fue un robot gigante de arenita y llegamos a este nivel que es la Sireno Cueva, y bueno en este capítulo evidente vamos a continuar no sé si me va a dar para completar este nivel porque sí es un poco más largo que los anteriores y un poquito más difícil en algunas partes, pero bueno, vamos a hacer la lucha estamos aquí con Calamardo, que nos encargó que activáramos la computadora principal de la cueva así que bueno, vamos a ver qué tal, de qué se trata esto ok, bien, de hecho, sí, dándole otro podemos llegar acá donde hay una florecilla púrpura, pero nada más igual se apreció ok, aquí necesitamos a Patricio, así que vamos a llamarlo sí, en este nivel vamos a utilizar a Patricio de Bob Esponja, no va a ser esos de Bob Esponja y Arenita ese ya va a ser creo que el siguiente nivel pero bueno yo tengo un trabajo para alguien que pueda lanzar cosas déjanoslo a nosotros, soy genial para lanzar cosas solo hay que tomar la fruta arrojadiza y lanzarla a esas máquinas activadoras almorzarla dices? no, lanzar la fruta arrojadiza almorzar frutas y hortalizas? Mejor te das prisa Si no quieres que exploten En fin Esas cosas suelen explotar Ok, si básicamente tengo que Presionar Estos tres botones rápidamente Pero antes Déjame ver que consigo con esto Quieres aumentar a la meja Con 2300 fotos brillantes Para activar el balancín de Patricio C Tengo de sobra Que esto me lleva Creo que ahí arriba Si no estoy mal Pero bueno, primero vamos a hacer esto Se hay varias cosas que hacer Ok, vamos a ir primero por acá Ok, aquí tengo que ir lentito Ok No, por acá Ok Bien, y ahí está No, se va a romper Si, tengo que A ver que se rompa Y ahora ir por el siguiente Que aquí Ay cabrón No La tenía que Ok Lanzar y ahora la tomo Y ahora sí Eso Y solo queda un botón Si, esta parte no es muy complicada Pero si hay una espátula Que ahorita vamos a hacer Que así es Medio difícil Bueno, depende de la persona Ahorita van a ver No Joder Dale Bien Conseguido Y que nos dará ¿Y qué nos dará Siren a man? Sí, básicamente Eso era todo Muy sencillo Y hasta creo que la segunda Así que Vamos bien Ahora vamos a utilizar El balancín A ver a dónde nos lleva Venga Eh, perdón Creo que me salté Una parte del diálogo De Patricio Podrías hacerte cargo Hay una casa de calamardo Desde aquí Y no está usando pantalones Por un momento Él nunca los usa Presta atención Hay ocho cilindros aquí Si lanzas algo a los cilindros Estos girarán Y se activarán Gira los ocho cilindros Hacia la posición de encendido Y te recompensaré Perdona ¿Qué decías? Estaba observando calamardo Que actives esos cilindros Ok Pobre Pobre chico Por hacer Este Sí Esta es la espátula Que me refería Que es un poco complicada Porque esto es básicamente Como un puzzle Que lo que tienes que hacer Es de que Estas máquinas Estén viendo Hacia acá en frente Todas Solo que Al presionar Uno de estos botones Tres se giran Lo que tienes que hacer Es Modificar Unas Y Ahora No Joder Esa no No Me equivoqué Ahí A ver A ver A ver Creo que la regué Igual Si ese es un revoltijo Puedes igual Resetir aquí Con ese botón Pero a ver Era Así Si me llego Si me llego a atorar Obviamente lo voy a cortar Joder Ayer son cuatro Malta sea A ver A ver A ver Que giren No Fuck Aguanta Aguanta Creo que Ah, maldición, no, así no era Había una forma Rápida de hacer esto, solo que no me acuerdo como era Ah, maldita sea A ver, ahora Ahora esos Luego ese Este Creo que si era así Y le damos a este Ok, creo que Creo que lo tengo Solo deja que se rompe esa fruta Y ahora solo queda Darle a ese Y aquí está Listo Bien, sí, me complique un poco al principio Porque no me acordaba como era Pero sí, como se giran tres Tienes que Hacer como que Voltear uno de más Luego seguirte así sucesivamente Hasta que Queden tres por voltear Y ya Easy Easy Sí, por eso decía que depende de la persona Porque Como es un puzzle No es como el otro que era de habilidad Ese que hicimos ahí abajo Pues este Sí, cuesta un poco de trabajo entenderle Pero bueno, lo tenemos Bien hecho Ahora tenemos energía ¿Para qué necesitas tanta energía? Para mi hidromasaje de pies Toma, aquí tienes una espátula de oro Mi hidromasaje Sí, como ellos son ancianos Pues no se preocupan de cosas como de héroes y así Sino de sus problemas de vejez Lo cual es un tanto triste Porque pobres Este Han de sufrir de artritis Dolor de espalda y así Es horrible crecer Pero bueno ¡Wopo! Ay, sorry No te quería golpear por Por error Bueno Aquí tenemos un botón Que sí, esto no lo mencioné Tenemos que ir primero allá Para que nos expliquen esto de los botones Pero bueno Ya te activamos uno aquí Y nos deslizamos No, aguanta, aguanta No vi el calcetín Maldita sea No me acordaba que había un calcetín ahí Fuck Tengo que subir otra vez Y esta tele no la puedo No la puedo cambiar de canal Algo que no comenté La música Este Me parece muy buena Que está Muy bien pensada Para este nivel Pero aún así Como que a mí no me gusta mucho No Joder En serio Joder Patricia se fue chocando Y como que perdí vuelo Ahorita sea A ver Tercer intento Si no me voy a ver A la obligación de cortarle Porque no quiero que vean El mismo proceso Una y otra vez A ver Venga Igual creo que Me voy a tener que chocar A huevo Con esta caja Ah no Joder En serio Bien Ok Listo Creo que ya es todo De esa parte Ahora tengo que ir por acá Pero ¿Por dónde voy Primero? Bueno como quieran Necesito Esponja Así que nos cambiamos Y voy por acá Porque creo que Por acá Creo que si es por acá Primero Bueno da igual Voy a Venga baja eso Sube Aquí hay un robot Que quiero destruir En cuanto suba Tú Ey Pero Ok Afortunadamente no me dio Y hay un botón Que Ok Activamos Ah tengo que activar Otro botón Creo que El que está aquí abajo Si Ahorita voy a Activarlo Bueno creo que Tengo que Ah maldita sea Tengo que activarlo De una vez Si no me voy a Tener que Tratar una vuelta A lo tonto Ok Y Ok listo Puente activado Ah Era para Oh Joder Ah estoy perdido Si este Como podría notar Esta es otra cosa De por qué no me gusta Mucho este nivel Porque A veces Como que me pierdo Un poco En el propio nivel No en el sentido De que No se Pueden oír Sino de que No se que hacer Primero Y así Entonces bueno Si otro detallito Igual habrá personas Que les guste mucho Este nivel No se Hombre Te fuiste muy lejos No manches Lista Mucha pena Tu robot Vaquero Robot Vaquero Domesticador De Perritos Robot Explosivos Ok Órale cabrón Este de ahí No Joder Botón equivocado Y listo Si Tenía que presionar Los fotones Para algo que De allá Al fondo Ahorita van a ver Que es Pero bueno Tengo que tomar Esta Tobogán No Si Se lo agarré Oh si Se lo agarré Ok Ok coño Ok Yo ahora si Tengo que ir por aquí Y ese desgraciado Me va a atacar Venga Te reto Fallaste Pero yo no Ok Si Aquí hay un Una parada de autobús Para que Merda Patricia O esponja Y así Por que Aquí necesitas Obligatoriamente A O esponja Por esto De la habilidad De Wild jump Salto de pared En pared No Joder Quería Bueno Si alcanzo Si Ok Si Lo que activamos Con los botones Es Estas Joder Si no Le di Ahí está Estas paredes Que sobresalen Ahora Para poder subir Y Listo Ok Y llegamos A esto Que Con una Espátula 36 Muy bien Y tenemos Activamos Una caja Para Volver Con Ok Sí Activamos Una caja Para Volver Con Calamardo Y aquí Está La computadora De la sirena cueva Aquí Está El primero Pulsar Los botones Entendido Cuando las hayas pulsado Todas Deberás regresar Aquí Y pulsar El teclado Apagado Central Recibirás Una Recompensa Regresar Aquí Entendido Me Estás Escuchando Escuchando Entendido Que botón sexy Le pusieron A la A la computadora Bueno Sí Hasta no es Karen No sé No sé Emoción ¿Y por qué hay una silla Aquí? WTF Pero es una silla Pequeñita Y está raro Bueno Aquí hay otro botón Pero este ya es Al final Tenemos que presionar Estos que Están Esparcidos Por El nivel Bueno Aquí hay dos En esta parte Pero ahorita Vamos a ir a otra Donde creo que hay otro Y al final Hay uno más Ok Tenemos Para ir a dos lugares Creo que Ah no Ya me acordé Para que Sí Tenemos que activarlos Todos Para ya después Poder Bajar este puente De aquí E ir allá Presiona el botón De apagado central Para bajar los puentes Que se conectan Con el sistema De Contención De villanos Sí Aquí tenemos Que venir después Bueno Ya hasta el final Pero tenemos Que presionar Todos los botones Ok Entonces Como tal Tenemos que Seguir avanzando Pura que Y veo que Veo que has llegado Hasta los rincones Más profundos De la sirenocueva Tomaste el ascensor Bueno ¿Sabes cómo puedo Llegar al piso De arriba? Tienes razón Seguro que Esos túneles Me llevan allí Bien pensado Gary Gary Siempre me encantó Gary Es súper adorable Pero bueno Aquí tenemos Una caja Y tenemos Que subir Ok tú Cáile Tú también Cáile Ok venga Y listo Ok puntitos Y tenemos Que ir por acá Para comenzar A subir Creo que La música Tiene como Como que Influencia Sobre La vieja serie De Batman No sé Me da la impresión Como que la tonadita La vieja serie De De Batman Con ¿Quién era? Adam West O sea Esa serie Donde Sale una escena Donde Batman Baila acá Bien cagado Me da como Que esa impresión Ok creo que Aguas Creo que No me ha dejado nada Esta parte Sí la encontré La encontraba Muy interesante Que tienes que Ir moviéndote Conforme Te van Indicando Ok Ya que llegamos Nice No mucho problema De momento Este nivel No es muy difícil Tiene unas partes Que sí son Medio complicadas Pero como tal No No lo siento Complicado En general A ver Venga ¿Es en serio Que no te vi? Ya listo Gracias Cuidado con La electricidad Creo que no me ha dejado Nada ¿Verdad? Pero que no ¿Cuántos? De hecho ¿Cuántos? Que son cuatro Hay cuatro consellas Tienes en este nivel Y llevo la mitad Ok Aguanta 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 Tengo que esperar La paciencia Es una virtud Que no todo el mundo Puede poseer Ok Ok Bien Ey Ey Tuito Maldita salsa Tartara Tranquila Y Listo Oye A ti no te afecta Desgraciado Árale cabrón Ok Y Esta parte Ok Si Me fijo en los alrededores Por si hay algo Que no Que no Que no alcanzo a ver bien Malta sea Ok Salta Salta Excelente Que solo recibió un golpe Checkpoint Calzoncillos Y hay un desgraciado Que no me alcanzo a ver Con la Oh Si Si le di a huevo Ok Bien Aquí podemos pasar rápido No Joder Corre 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 Oh Desgraciado Infeliz Órale cabrón Ok ¿Es en serio? Ay A ver Me falla Es que hay un maldito Borde aquí Ok Bien Creo que no te mueves Bueno Mejor para mí Ok Excelente Y necesitamos gastar Unos cuantos puntos Estamos en la caja Ahí Y aquí tenemos Otra espetula más Nice Y otro botoncito Me faltaría Llenando más Uno Y vamos a gastar Aquí Para generar Una Plataforma Y ahora podemos subir Más arriba Que esto es para Un calcetín Ahí ya lo Acabo de ver Ok Cuidado Cuidado No Joder Lo bueno Que active La caja A ver Toma Dos Venga Está de Plataformeo Esta parte No es complicada De hecho No sé Por qué Estas cosas Están Estáticas Ahí Si Estas son Unas Bandas Móviles Pero bueno La lógica De Los videojuegos Corre 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 Y Listo Ok Tenemos 5 Otro 5 Más Y conseguimos Ya otra Espátula Ok Podemos Continuar Ok Ah Esta parte Este también Esta parte Me molesta Mucho Porque Tienes que Ser muy Preciso Con todo Lo que Hagas Y no Tienes que Repetir El proceso Una y Otra vez Esto Básicamente Es como Un Casi Como Que Un Efecto Domino Que Tienes que Accionar Una cosa Y luego Otra Para Poder Llevar Una Una Bola Hacia Ahí Donde Está La Espátula Dorada Para Poder Sacarla De hecho Don Cangrejo Nos Va A Explicar En Que Consiste Que Tenemos Que Hacer Y Todo Pero Bueno Antes De Me gustaría Romper La Puta Máquina De Robot Sonta No La veo Bueno Ahorita La Encuentro Si Para Porque Los Robots Me Van Estar Molestando Bola Y Oro De S Oro De Digo Me Suda Los Ojos Solo De Mirarlo Lo Único Que Tienes Que Hacer Es Mover ESA Enorme Bola Hasta Esa Acopate Allí Y Cómo Hago Que La Bola Rueda Don Cangrejo Lanza Una Burbuja Como Si Jugaras A Los Bolos Para Que Pulse La Tecla Buena Suerte Bob Esponja Ahorita la van a ver Y aquí tenemos el último botón Ya podemos regresar con la supercomputadura Ok Sí, el objetivo es llevar una bola hasta esa parte Lo cual Esta yo creo que es de las espátulas que más detesto conseguir en este juego Porque es un tanto molesta No es difícil como tal, sino que es molesta Porque llegas a cometer un error y tienes que revolver Hacer el proceso otra vez Ahorita van a ver a qué me refiero Pero bueno, a ver si me sale esto la primera Ok, presionamos el botón de ahí Y que hay una bola Que sí, que sí, hay una Un trozo ahí Joder Ok, bien, gira Bien Excelente Venga, baja, 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 baja Bien Ok Ya la va a bajar Por ahí Yo la tengo que esperar más o menos a que vaya por aquí Para accionar este botón Ok Y Joder, se atoró Llega, 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 llega Oh, ya huevos, penas Ok, continúa, continúa Tú vete al demonio Corre, 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 corre Ok Hacemos eso Ok, 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 ok Venga Levantamos el martillo Para que no tire esta madre No, 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 no No, 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 no A huevo a la primera Oh Venga Eso lo queda presionar esto Ah, joder No No me jodas No 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 me acordaba de eso Oh Tenía que Joder, lo había hecho a la primera No me chinguen No me acordaba de esto Que tenía que hacerlo rápido Puta madre Ay Joder Bueno, voy a tener que cortar Sí, porque no quiero que vean el proceso otra vez Porque puede que no lo consiga otra vez a la primera Chingada madre Vale, bueno Antes de Voy a conseguir el setín que está aquí escondido Que ya es el último, ¿no? Sí, ya tengo los 4 de 4 Ay, maldita sea Bueno Gente Ah, las voy en un segundo Ah, ok Tal parece que la tercera Era la vencida Joder, macho Creo que esta No sé si sería la peor Pero está en el En el top De las Espátulas más Molestas del juego Personalmente hablando Digo, no sé si a lo mejor Algún encontrar divertido esto Pero A mí la neta es que no Desde luego que le doy puntos Por ingenioso Este método Y que no sea tan fácil Conseguir una espátula Pero joder Siempre me molestó de pequeño Y me sigue molestando de grande Así que bueno Voy a agarrarla de una vez Bien hecho, Bob Esponja Y ahora ¿Qué tal si le das al viejo Don Cangrejo Ese oro brillante? Te daré un ascenso ¿Un ascenso? Seguro Tendrás 10 segundos Más de descanso ¡Guau! Un descanso de 20 segundos ¿Vale la pena? Lo siento Don Cangrejo Aunque la oferta Sea muy tentadora No puedo dársela Necesito todas Esas espátulas De oro Lo entiendo Chico En ese caso Te restaré 30 segundos De tu descanso ¡Vaya! ¿Eso significa Que ahora tengo Un descanso De 20 segundos? Gracias Don Cangrejo Hay un pequeño error Debió decir Un descanso De menos 20 segundos Y otra cosa Don Cangrejo Es un hijo De la fregada O sea De por sí De que No tiene Nada de descanso Y ahora le quita Todo lo que le quedaba ¡Nombre! ¡Qué horrible! Yo creo que A nadie Le daría ilusión Trabajar en el Cruceso Cascarudo O tener Don Cangrejo De jefe Yo sé que Es como chiste De que Es muy tacaño Y solo piensa En el dinero Y demás Pero sí Hay veces Que sí se excede Pero bueno Joder Déjame subir Porque No me pienso Ir sin Esos puntitos Gracias Ok Ya me puedo Llegar de este Horrible lugar Espero que ya No me haya dejado Nada Y sí Creo que los robots Van a seguir saliendo Ah sí Ahí está Van a seguir saliendo Aunque los destruya Porque la máquina No la puedo destruir Porque está hecho Así a propósito Dado que Para aumentarle La dificultad A este Este nivel Ok Sí Esta es una de las Animaciones estáticas De Webponja En este juego Porque Eso Denle like Al video No Este Bueno Sí Dejen su like Pero bueno En este remake Implementaron Esa animación estática En la cual es Sacada de un meme De Webponja De que Hace de gallina Y todo eso Pero bueno Es como les digo Han metido un montón De memes En este juego Ok Y regresamos A la Computadora Central He recuperado El control Del sistema De seguridad Aquí tienes Tu recompensa Ya apretaste Todos los botones De seguridad Ahora pulsa El tecle De apagado Central Nice Tenemos Otro espétera La más Tenemos H39 Una más Y tenemos 40 Y vamos A presionar Este último Botón Que es para Bajar Ese puente Que de hecho Creo que ya Solo nos queda Una espátula En este nivel Sí Así es Hombre Este va a ser Creo que el primer Eh ¿Sí no? Sí Creo que va a ser El primer nivel Que completamos Al 100% Ok Curioso Pero bueno Joder Ah Ok Tengo que presionar Pensé que tenía Que ir hasta allá Apagaste el sistema De seguridad Y la revisión Se dio bien Hurra por la justicia En todo su glorioso Esplendor Sí Bueno justiciero También cortaste La energía De la SSB De la tritocueva El sistema De contención De villana ¿Y eso es malo? Huele Sirenoman A leche agria Sí Claro Que vuelo Oh no Parece que uno De los villanos Se escapó ¿Qué pasa? ¿Hay un maleante suelto? ¿Quién es? ¿Mantarraya? ¿El rodabaño atómico? ¿La burbuja sucia? No Peor aún Tu enemigo Camarón ¿Alguien llamó? Oh Pensaba que eran Superhéroes Pero veo Que no es más Que madera vieja A la deriva Camarón Jamás Te perdonaré Viejo chiflado ¿Qué te hizo? Algo horrible Echó toda la ropa blanca De ser un amán A la lavadora Con un calcetín rojo Ahora todo es de color rosa ¡Rosa! ¡Qué catástrofe! Personalmente Creo que el rosa No te queda mal ¿En serio? Mal no Mucho peor ¿Qué es eso amarillo? ¿Algún tipo de mo? No soy mo Soy una esponja Hay una diferencia celular Hay una diferencia celular Sí, sí Gracias por la lección Doctor Nos vemos luego Amigo rosado Por los siete mares Camarón No descansaré Hasta que estés Tras las rejas Pero primero Tendré que adoptar Mi identidad secreta Seré Sirenoman No tienes identidad secreta Viejo bobo Encárgate tú De camarón Que yo Me ocuparé de esto Vengaré A Sirenoman Ok Tenemos la batalla Con un mini jefe Que es camarón Un enemigo De Sirenomanis Chico persigue Esta batalla En sí No es complicada Pero sí La última fase Sí llega a ser Un tanto truculenta Ok Para darle Tenemos que usar Obligatoriamente Las burbujas Las burbujas De boliche Ay wey Hijo de tu madre Ok Y lo que hace complicada Esta batalla Son esos robots Que cada En cada fase Van a Haber más Pero como tal Este Este desgraciado Lo vencíamos De un golpe Bueno Que diga De tres golpes Así que No Mucho problema No Ah no me jodas Les perdecí una oportunidad Todo por caso Se chocó Con un verdecito Sí A wey Tenemos que darle Por Las partes Que son Azules Porque las rojas Destruyen La burbuja Y Ok Venga Venga No No me No me jodas ¿En serio? ¿Cómo que no le di ahí? No entiendo el porqué La neta Pero bueno Se nos va a atacar Con ese No sé No sé Que se supone Que es ese Artilugio Como una Bocina Algo así Como la El despertador De Wadf Ponger Ok Por aquí Ok Bien Eso No Uy Sí Ahora apareció Otro Otros dos Más bien Pero como están Dando la vuelta Lentamente Puedo Evitarlos fácilmente Igual Igual pudo Farmer Un poco Destruyéndolos Pero bueno Si esta batalla No es Nada del otro mundo Pero sin duda Está curiosa Y el drama Por el Por qué Se odian Siren a man Y este Güey Está gracioso No Otra vez No No es justo No quiero que me hielen Los jalsoncillos ¿Es este el final de camarón? Cielos Hemos vuelto a encerrar a camarón Gracias a ti Frankie Soy Bob Esponja Mira Encontré esto en mi armario Al lado de mis calcetines rosados Es otra Espátula de oro Gracias Irenoman Para mí eres todo un ejemplo de bondad y generosidad ¿Sigues ahí? Joder ¿Eso es tu héroe? Porque el mío sí Ok Tenemos la última espátula dorada De este nivel Lo cual me alegro Porque como dije Este nivel no me gusta mucho Pero bueno De hecho como dato curioso En el juego original Camarón se quedaba aquí En este lugar Congelado Pero aquí ya no lo quitaron No sé por qué Bueno Como digo En este juego En este juego se centraron mucho En el apartado visual Y descuidaron muchos detallitos Pero bueno Ok Si no hay nada más que se puede hacer aquí Tenemos que regresar Por aquí Y me tengo que aventar todo un viaje Para volver a la entrada ¿Verdad? Creo que sí Pero bueno Lo importante es que tenemos este nivel No Ese no Este Al 100% Por lo cual ya no tenemos que volver Y de hecho ¿Nos dices algo calamarbo? Oye Vapo esponja ¿Cómo salgo de aquí? Bueno Depende ¿Quieres ir por el camino lleno de trampas O por la vía despejada? La vía despejada Por favor Entonces Ve por ahí O puede que fuera por ahí Ok Una pequeña curiosidad Un pequeño diálogo que tienen estos dos Bastante curioso Ok Pero bueno Creo que ya Si Ya estoy acá cerca del final Listo Creo que me dicen algo Si voy a hablar con ellos Consideran a maniche que procede Pero No creo que sea nada Tan interesante Así que vámonos Ok Ya podemos salir Y Creo No sé si me dará Para hacer algo más Este No De hecho creo que ya no Ah Por desgracia Lo fui a tener que dejar Aquí chicos Porque Bien podría avanzar un poco más Pero el video va a quedar más largo De lo De lo que Acostumbro Así que Para no dejarlos A medias Con algo interesante Eh Voy a dejar el video aquí Solo que bueno Para rellenar un poco Voy a De hecho ¿Qué pasaba con esto? Ok Ah Creo que aquí me dan Eh Si Acá Tenemos Ah mira Allá en el fondo Hay una Espátula dorada Pero eso lo conseguimos Hasta tiempo después Eh Venga Rápido Antos bloques Creo que No voy a alcanzar No 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 voy a alcanzar Que teme Todo por distraerme Sube No Uy Agüevo apenas Ok Si Conseguimos otra Espátula más Eh Bueno Y aquí tenemos una buena vista De De los alrededores Pero si Ah Y de hecho En el fondo Se alcanza a ver también Otra expansión De calzoncillos Que bueno Si Ahora que agarre otro Ya tenemos espacio Para 5 Y con ese ya serían 6 Pero 6 Lo conseguimos ya Hasta después Eh Como tal Creo que no hay nada más Que pueda hacer aquí Bueno Referiéndome Creo que Ajá Huevos Si De eso me acordaba Golpeando esta estatua Eh Conseguimos otro calzoncillo Otro calzoncillo Otro Otro calcetín Y Para rellenar Ya Por último Para que no sea un video Eh Un poquito cortito Vamos a ver Que hay aquí Ok Interesante Ok No hay nada Del otro mundo Al parecer Hola señor Que me puedes decir Señor Eh Hola Ok No me dice nada Pero aquí tenemos un letrero Este es el Visualizador De robots Ponte en la Loza de metal Enfrente de De él Para activarlo Puedes usar El visualizador Para ver Los expedientes De robots Capturados Si Aquí podemos Ver Eh Un poco Detalles De los Analy Detalles De los Robots A los cuales Ya nos Hemos enfrentado Que aquí están Todos los que hemos visto Hasta ahora Pero dado que nos faltan Unos Por Por ver No voy a A leer la descripción Todavía Esto ya lo voy a dejar Para el final Porque Siento que Estaría mejor Ya que vean A todos los robots Sus detallitos Y todo eso Si básicamente Este lugar es para eso Para que puedas ver Información de los robots Y hay como Un pequeño dato Extra Pero bueno Gente Ahora si Eh Aquí lo vamos a ir Dejando Este Bueno igual Lo voy a dejar Acá Porque Si no tengo Suficientes Calcetines Para Patricio Pero Ya podemos Hacer lo que nos Falta En la Laguna Pegajosa Pero en Fondo de Bikini Me faltan Dos Calcetines Esos Después veo Como se Consiguen No me acuerdo A lo mejor Hay un oculto Y otro que Tengo que hacer Una cosa No recuerdo Bien Pero bueno Si aquí Lo voy a ir Dejando Lo voy a dejar Aquí junto A Patricio Pero bueno Gente Ya saben que Pueden dejar Un like Comentario Suscribirse Si se gustan Espero que les Esté gustando La serie De la esponja Porque digo A mi me encanta Y bueno No tengo Mucho más Que añadir La verdad Yo soy Dukplaga Y nos vemos En otro video Se me cuidan Bye bye No te creo Cabrón Ay Hijo de la No te creo No te creo